Es como... Mierda, ¿cómo lo explico? Arroz pastoso, ¿no? Por así decirlo Sí, 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 no es como una pasta, arroz Sí, bueno, es arroz, pero... Es que no sé cómo explicarlo Mira, un experto de risotto, y no es coña, es Torres, ¿eh? Torres hace un risotto No lo he probado, pero vamos, que tiene buena pinta, la verdad Claro, claro Así que creo que hay que una vez probar algo así como una pasta Bueno, yo me compré uno congelado, que es muy fácil de hacer, de hacer en 5 minutos, la verdad Y está bueno Mira, sin A ver, a ver si las puedes congelar las... Era de risotto con queso y setas Qué buf Si te gustan las setas, como a mí, está bien rico, la verdad A ver, la verdad sí me gustan, pero yo sí soy muy... carnívoro Si te gusta mucho... Mira, por ejemplo, mi novia trabaja en un restaurante y ella te ayuda a hacer con setas y carne Carne picada, creo que es Claro No, si es que yo, para disfrutar una comida, tiene que tener carne, sí o sí No eres fan del queso, por ejemplo, un risotto solo de queso, yo creo que te gustaría también, si te gusta el queso Sí, sí me gusta Está muy bueno el risotto de queso Quesito parmesano por encima, nada locura, eh Como el... espaguitela boloñesa No, la boloñesa tú te lo tienes que disfrutar, eh, full de carne Sí, literal Pues mira, yo... mi tiktok es prácticamente todo recetas de... de comida Cuando yo miro tiktok Y... Vamos también, compañero Mierda, what? Y... vi una... una receta de un arroz con naditas de pollo Ojalá Uy, ¿pa' qué tiro, tú? El gol, what? What the fuck? Golazo, ¿no? Vamos, está bien de bueno, eh Risotto sin pollo Habría que sé que cada uno da como quiera, ¿no? Tú lo haces con pollo Yo, por ejemplo, me lo he comido con setas, ¿sabes? Hoy... Está congelado Dos euros me ha costado en el supermercado Dos euros de risotto y está buenísimo, tú Espera, sigue acá el torre, ¿eh? Sí, sí, me ha raideado y aquí está... Se ha hecho seis horas de directo en máquina Y está aquí como un guerrero Y el bus... ahora no lo había visto Hostia, he hecho más clip yo, ¿no? Ahí está, ahí, eh Uy, eso es malo No, no, confía en el compañero, que bueno, ya verás ¿Ves? Bueno No sabe ni cómo va a parar Ah, bueno, le va a dar el... Olvidarlo Me quedo 3, tío Te voy a fake a este Ahí llevo No, nada, lo he bumpido, eh Tengo poco, me intento pasar, sí Ay, me fui muy... Como que me daba muy fuerte, ¿no? Un poco Pero me servía Hostia, no me esperaba eso Menos mal Voy yo Fácil, fácil, esa es No, está fuerte, está fuerte este tío Acá no se me complican las cosas como en Europa Bueno Bueno Yo hago tan miedo que pueda, ¿no? ¿A mí? Es mío, es mío Voy, voy, voy ¿Ya sigues? Y me la pasas en medio Bueno, ahora no, no tenía gusto Ahora sí Se la ha comió toda Yo no, yo no confío más en este... Este, en este güey, eh No sé... No sé cómo se comió eso, eh Qué comidón What? ¿Pero cómo se come eso? Mi día a día, eh Yo te he enseñado a ver, Eddy ¿Sabes qué es lo peor? Que en Europa no suelo ver tanto eso O sea, de que fallen cosas así Como que... Bueno, porque en NA, mayoritariamente, los malos son más malos, ¿sabes? Claro No sé si me he explicado En plan de que los buenos, sí que son buenos los de NA En plan, no dejan de ser buenos Pero los malos son más malos Claro, claro Esa es la sensación que tengo yo Ah, Torre está hater, eh Torre está hater Digo a un chaval por el chat Yo te enseño a jugar Y me dice Si tiene que enseñar stack Puntos suspensivos ¿Qué es esto? Está hating No, va a haber mucho pique, eh Como hagamos eso Y tú vayas con Torres, nene No te prometo nada, eh Yo te voy a respetar lo máximo que pueda Pero si está Torres en tu equipo Quizás no te respeto tanto, eh ¿Te imaginas? No, no, yo te aviso Imagínate, imagínate que eso va a ocurrir A ver Claro, es que sí los destrozaríamos, eh Torre y yo Bueno, a ver Voy a hacer un entrenamiento personalizado al Rostri Para que en esos mapas personalizados Rostri vaya Vamos Volando Como Daywoki Como Daywoki No dirás mal, es claro Claro, Torre Intenta arreglarlo No me ganas en los mapas Yo la verdad es que en esos mapas Nunca he jugado Así que no sé ni si soy bueno Ni si soy malo, la verdad Voy a poner a Rostri Vamos más duro que vinagre Más duro que vinagre Más duro que vinagre Acá sí carreo Mi día a día carrear RLCS Exactos ¿Gash? Eh, sí ¿Otra? Tremendo dunk No estoy haciendo en esta partida, eh Equipo Qué bueno Estos que dan gusto, ¿no? Coña Coña No hablando de ti, pero tengo varios... No he hecho unos tiktoks que tengo ahí jugando con RLCS que se van carreadísimos, eh Hombre, pues sube dos Y no los subo porque, a ver Yo subía igual, qué más da En plan, no te van a decir nada A mí me han subido cosas, en plan, ganándome y cosas así Tío, es un arranque, al fin y al cabo, no... En plan, no... A menos de mi punto de vista, no creo que nadie se enfade porque... Suban una partida... Coño, que no yo Que te ganen, ¿sabes? En plan, si te dicen cosas malas, en plan, de joder, qué malo es, no sé qué Entonces sí diría, pero tú, claro, que te pasaré pombo, ¿sabes? Pero... Porque me has ganado un arranque, tú, mira Pero lo que pasó... ¿Lo que pasó? ¿Se ha tirado? Se le fue, se fue ¿Cómo? ¿Nene? Se ha tirteado, eh Se ha tirteado No, no, no seríamos capaces de perder dos pa' tres, ¿no? ¿Te imaginas? No creo, ¿no? Se ha quedado FK Ya, ya no van a jugar, ya no van a jugar Toma, nene, haz puntos Back toes Ah, qué locura, eh What is that mentality? Ups My bad Lo sentimos No, pero que no nos pongan nosotros el texto, ¿sabes? Qué culpa tenemos nosotros A ver, no se pueden ir hasta el 3 y medio, ¿verdad? No los deja abandonar Carreando hasta que es jugador profesional, qué bien queda Sí, sí, de puta madre Bueno, pues otra partida ganada, ¿no? Sí, facilito y 11 puntos Hay que jugar más, eh Porque no da pa' vídeo, eh No, sí, sí, sí Yo me quedo en él Ahora sí Aquí te desenvuelves de una forma Aquí voy más de abajo, la verdad 115 ping Tú tranquilo, eh Para hacer lo que se pueda, ¿no? Eh, voy yo primero Oye, pero ¿cuántos boosts va a coger nuestro compi? A coger el de medias de atrás Para pasársela Sí, creo que cogió 700 boosts, eh Voy a banger 0, 0 Ok Pues toma, estoy flotando, no estoy atrás Está aquí iris Lo he matado ¿Cuál fake? Está detrás de ti el compi Está detrás de ti A ver ¿Loco? Otra Oh, nice Sí No te boosts, no te boosts Tengo boosts en mí ¿Tú? No hay idea, por culo, la verdad No he confiado Pega un poco Estoy bajando Tienes boost este Sí, sí Tienes boost Tienes boost ¿Te alejo? Vaya, eres... Qué malo es Venga, no, eh Cuidado Buena Eres último por un momento Nice Ya no ¿Dentro yo? ¿De una? Bien Voy yo ¿Tan subo? No voy para atrás yo No creo que se espere que yo me quede ahí Joder, cae ahí tú Bueno, mal Se le intento quitar, eh Rompio un poco Me voy a ir ¿Tengo equipo? ¿Equipo? Vamos a ver ahora ¿Arribo? Tira el atrox este El atrox si tío No se llama Ay, se la para Buenísimo Derecha No puede ser Que da uno, eh Ahí, está ahí Bueno, eh Me he cagado de verdad Lo voy yo Oye Toma NT Oh my god No tengo muchos boost, eh Nada más le ofuerzo Está bien, está bien Oh my god Bueno, a ver si estoy muy bien atrox el balón Bueno, si se lo hace y no me cajo. Casi. ¿Pared? Creo que puedo ir doble. Oh, nuestra. Bajo. Me debería aparecer, ¿no? Estoy detrás de ti, eh. ¿Esto voy yo? ¿Sí? My bad. Tranqui. Creo que la... no, no la gana. Tiene tiempo. Estoy atrás. Oh my god, le he empujado al balón. Le he empujado yo al balón. Me he bompearon, eh. Me he bompearon. Me he bompearon a ti también, ¿no? Buena. Ya, ya, ya. Ah, ya no llevo, eh. Fuera, fuera, fuera. Se está bompeando todo el rato, eh. Estoy comiendo atrás, también. Voy yo. Voy de nuevo. ¿Otra? ¿Otra? ¿Tu otra? ¿Si quieres, si? Si, si, si. Nice. Me iba a meter, pero dije... You got it. Mmm. Me hubiera pasado este buen hombre, la verdad. Si, si. Mira, está easy. Bueno, no sé, la verdad. Te voy a seguir, por cierto. Ok, voy a seguir. Oh my gosh, güey. Me bompearon, eh. Oye, oye, está bien. Si, si. Buena. Eh... ¿Otra? ¿Esa es? ¿Otra? Uy, qué da. Hoy me desconectó, eh. No, no, me tiró un lagazo. Eh, no, a mí me desconectó, eh. No, no, es el server. Es el server como va de mal, tú. Ahora sí, ahora sí. Estoy. Yo voy bastante de baja. Claro. Voy muy mal, de hecho. Voy muy mal. Aquí, espera. Ahora meto gol. Ah, pues sí que mete, sí. Oye. Oye, me están grabando, eh. Joder, tú. Por una que vamos ganando, se pone a daguear el server, tú. Hala. No tiró, eh, nene. Venga. A Fran. A ver, no sé si es mi internet, eh, ahora, pensándolo. No, no, porque yo también iba a dar... No, es verdad. Bueno, de hecho voy super... Me gana tampoco tanto. Sí, a ver, pero... Tu estilo se me petó y todo, eh. Puede ser, no sé. Por eso lo digo. Ni idea, eh, tía, la verdad. Y ahora voy a ping europeo, what the fuck. Bueno. Estoy atrás, estoy atrás. Vamos. Buena. Nice. Let's go. Carreando a los randoms. Bien, y ganamos. Vamos. Al fin. Let's go. 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 Go.